¡Mami! ¡Mami está bien! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Me temaste? ¿Qué está mal? No, no, mami. Lo que pasa es que aquí había mucho frío. Por acá, mami, para que me vayas. No, 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 mami. Ya, ya, ya. Yo me tomé. Mira, la profesora me dijo que tenemos que comenzar con los intensivos. Y me necesita. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.